La primera pregunta, ahora a Pepe Mel, por favor. Buenas tardes. Hola, Pepe, buenas tardes. Carlos Hidalgo, de Onda Cero. Aparte de otras consideraciones que imagino que ahora harás, ¿entiendes lo del penalti, que hayan visto los dos, el árbitro y el asistente, que era adentro? No, el asistente no. No, el asistente le estaba diciendo que era fuera. Por eso estamos jodidos, porque el asistente lo ve mejor que él. De hecho, se queda en la banda, no va al penalti. Porque le llama, porque le está diciendo que es fuera. Eso es lo que dicen todos los que estaban calentando, lo que dicen todos mis jugadores. Obviamente yo desde el banquillo no lo oigo, pero si me dicen mis jugadores me lo tengo que creer. Le está diciendo que es fuera y él decide que es dentro. Así que, bueno, desde luego ha tenido bastante incidencia en el partido, porque ha conseguido que el Mallorca con un disparo haga dos goles. La verdad es que nos quedamos sorprendidos por lo que estás comentando, porque pensábamos que era al revés. No, no, no. No, no, preguntarle a la gente que estaba calentando, preguntarle a los jugadores del Betis. El línea le está diciendo que es fuera. Él es el que decide que es dentro. Y luego había varias jugadas, una posible expulsión, creo que Clara Tarjeta, Giovanni, que no expulsa al futbolista. Quiero decir, un arbitraje, ¿os sentís claramente perjudicados y una actuación incluso negligente del árbitro? Está claro que ha tenido mucha incidencia en el resultado, eso está claro. Nosotros no vamos más allá. Nos ha tocado como le tocó a los Asuna el otro día. Y nos ha tocado el error gravísimo del árbitro, porque tiene incidencia total en el transcurso del partido, en el resultado final y en la tabla de la liga. Está claro que no es lo mismo. Pero, bueno, ya te digo, un disparo del Mallorca, dos goles. Buenas tardes, Pepe. Xavi Siblini de Viva Sevilla y Vente Televisión. No sé si la has visto, y si no la has visto supongo que te habrán dicho. ¿Qué te ha parecido el gesto de Joaquín Caparroja al principio del partido? Mira, háblame de fútbol. Eso no es fútbol. Él sabrá lo que quiere, por qué lo ha hecho. No me interesa. Bueno, entonces, te hablo de fútbol. El resultado es justo al margen de la actuación arbitral, que tú has dicho que te ha perjudicado, como has visto el partido, una valoración en general. Bueno, pues nosotros hemos perdonado el segundo gol tres veces claras. Dos de Joel, una de Jorge, clarísimas. Y con 2-0, ni árbitro ni no árbitro. Se acabó. Nos vamos ganando y el Mallorca se queda con 13. Pero Nuerce es el segundo, que lo has tenido clarísimo tres veces, vuelvo a repetir. Y si junto la de Cañas cuatro en la primera parte, cuatro clarísimas para hacer el 2-0, la hemos fallado. Y luego viene todo lo demás. Así que, por supuesto que también es gran culpa nuestra por no cerrar el partido con el segundo gol. Que si no lo hubiéramos tenido, pero es que lo hemos tenido. No sé si me dejo alguna más, pero que yo recuerde Joel dos veces, la de Jorge clarísima y la última de Cañas. Pero bueno, luego ha habido también otra jugada que ha anulado porque dice que Rubén Castro se la había llevado con la mano. Pero bueno, son cosas... La verdad es que hoy no nos han salido las cosas bien. En el devenir del partido, porque creo que el equipo en la primera parte ha estado bien. Te vuelvo a repetir, es que el rival nos ha metido dos goles con un disparo. Entonces, ha sido un resultado completamente injusto. Pero, igual que otras veces dicen que ganamos con suerte, pues hoy no nos sonrió. Juan Morilla, de ABC.Radio. Esta mañana ha salido en el Desmarque, en un portal digital, que parece cercano el acuerdo para el regreso de Jefferson Montero al equipo. ¿Es esa una posibilidad que te gusta? ¿La ves fácil? Sí, nosotros estamos mirando el mercado, obviamente. Como os dije, no sé si fue ayer, las posibilidades que nos ofrezca. Y, dentro de esas posibilidades, elegir a los mejores que creamos. Creo que el club sabe perfectamente lo que yo estimo que debemos de traer. Creo que este equipo lo podemos mejorar. Estoy muy contento con el rendimiento de la gente. Pero, como todos los equipos del mundo, el Betis no es una excepción. Se puede mejorar. Y intentar ser ambiciosos de cara al futuro. Creo que eso es lo que debemos de intentar hacer. Pero, ya está, se acabó mi trabajo. Yo lo pongo sobre la mesa, las necesidades que creo que hay. Y, a partir de ahí, trabaja el club. Yo lo único que les he pedido es que, si al final puede ser que venga alguien, obviamente intentar que sea a primeros de enero, no al final, porque perderíamos tiempo. ¿Más preguntas? Venga, muchas gracias. Felices fiestas, eh.